¿Ves? Y mira. ¿Tío, por qué está dando? Está saludando. ¿Tú, por qué está dando? ¿Tú, por qué está dando? ¿Tú, por qué está dando? ¡Hola, Pilo! ¿Qué pasa, Pilo, Pilo? ¿Qué pasa, Pilo? ¿Y qué pasa, Pilo? ¿Qué pasa, Pilo? ¿Qué pasa, Pilo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.